Bueno, vamos a aprender el algoritmo de la raíz cuadrada. El algoritmo de la raíz cuadrada te permite calcular la raíz cuadrada de cualquier número que quieras. Vamos a empezar con un número de tres cifras, por ejemplo, 731. Se pone el símbolo de la raíz cuadrada, se pone una raya vertical hacia abajo y una raya por debajo del número hacia la derecha. Y ahora se van haciendo grupos de números de dos en dos, empezando por la derecha. El primer grupo sería el 31 y luego el 7 con el 0 que tiene delante, sería el segundo grupo. Lo primero que hay que hacer es buscar un número que al cuadrado no se pase de 7. Siempre sería bueno saberse de memoria los cuadrados de los primeros números. Pongamos hasta el 20. Entonces, 6 al cuadrado, 7 al cuadrado, 8 al cuadrado, 9 al cuadrado, 10 al cuadrado. Entonces, ¿qué número se pasa de 7 al 9? Pues entonces tenemos que coger el anterior, que es el 2. Ponemos el 2 aquí. Y ahora hacemos el cuadrado de este y lo restamos aquí, 2 al cuadrado, que es 4. 7 menos 4 es 3. Y se parece en cierto modo a la división porque ahora se bajan los dos siguientes. Y aquí viene la parte más bonita de la raíz cuadrada. Tenemos que coger el número que hay aquí, que es 2, y bajar el doble, multiplicar los 2 por 2, 4, y ponerlo aquí. Y buscar un número tal que, puesto aquí y multiplicado, se acerque lo más posible, sin pasarse a 331. Tenemos que probar un poco. Será 5, podemos probar con el 5. 45 por 5 es... No, se queda corto. Vamos a probar con el 7. 47 por 7... 7 por 7, 49, me llevo 4... 329. ¡Wow! Hemos acertado. 47 por 7 es... 329. Este número va a la raíz, sería 27 la raíz, y restamos el 329 aquí, por si luego ya aprenderemos a calcular decimales de las raíces. ¿Vale? Pero la raíz entera de 731 sería 27. Ahora vamos con un número de cuatro cifras grandecito. ¿Vale? Borremos esto... Y vamos a poner, por ejemplo, 8.672. ¿Vale? Lo mismo que antes. Hacemos un grupo que llega hasta aquí. Y otro grupo... Este. Entonces tenemos que buscar el primer número que ha el cuadrado. No se pase de 86. Aquí tenemos la tabla. El 10 se pasa, tiene que ser el 9. ¿Vale? Ponemos el 9 aquí. 9 al cuadrado, ya sabemos que es 81. Lo restamos aquí. Y queda 5. Y bajamos los dos siguientes. Sería 572. Ahora ponemos el doble de 9 aquí, que es 18. 9 por 2, 18. Y tenemos que poner un número aquí y aquí. De modo que al multiplicarlo no se pase de 572. Entonces, 4... 4... Yo voy probando y redondeando. 180 por 4 es... Se pasa. Así que yo creo que va a ser 3. De todas formas, vamos a hacer la operación. 183 por 3... 549 efectivamente es 3. Pues ponemos el 3 aquí arriba. Y restamos el 549 aquí. Me queda 23 por si luego quiero seguir sacándole decimales. Y por último, vamos a hacer la raíz cuadrada de un número de 6 cifras. ¡Wow! ¡Qué número tan grande! Pero si veis, el método es siempre el mismo. El número o el tamaño, no importa. Sabiendo el método bien, os va a salir bien sí o sí. Así que solo tenéis que concentraros en el método. 5, 3, 4, 7, 6, 9. Vamos a hacer la raíz cuadrada. Como siempre, hacemos grupos de 2 en 2. 69, 47, 53. Y buscamos el primer número que al cuadrado, no se pase de 53. 64 se pasa, sería 7. 7 al cuadrado es 49. 53 menos 49 es 4. Y bajo los dos números siguientes, que son 4 y 7. Aquí pongo el doble de 7, que es 14. Y tengo que buscar un número que he escrito aquí y aquí. No se pase de 447. 4 por 140 se va a pasar. Así que yo creo que va a ser el 3. ¿Vale? 143 por 3 es 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. Me llevo 1. 429. Bien. Pues el 3 forma parte del resultado. Y el 429 lo paso aquí restando. Me queda 18 y bajo los dos siguientes números. 1, 8, 6, 9. Y ahora tengo que poner el doble de 73. 70, 146. De modo que no se pase de 1869. Aquí es bastante fácil porque 2 por 1400 se va a pasar. Es 2.800 y aquí tenemos 1.800. Así que el número va a ser 1. Va al resultado. Esto sería 1.461. Y ahora se resta 1.461 aquí. Y ya me quedaría ese número por si quiero seguir calculándole decimales. Tal es el algoritmo de la raíz cuadrada. Repasamos. Hacemos grupos de 2 en 2. Buscamos un número que al cuadrado no se pase de este, de este primer grupo, que es 7. 7 al cuadrado es 49, resto y me queda 4. Bajo el 47. Y ahora tengo que poner el doble de 7, que es 14. Y poner el mismo número aquí y aquí, de modo que no se pase de 447. Me queda 18. Al restar 429 bajo el siguiente, que es 69. Ahora tengo que poner el doble de 73, que es 146. Y poner un número aquí y aquí, de modo que no se pase de 1.869. Como esto es 1.460 y algo, por 2 ya se me pasa de 1.800. Así que sé que el número es 1. Multiplico, resto y me queda esto como resto. Y el resultado es 731. ¿Se pueden comprobar las raíces? Sí se pueden comprobar. Vamos a ver cómo. Voy a hacer 731 al cuadrado, que sería 731 por 731. 1, 2, 51, 1, 6. Me da 534.361. Y si le sumo el resto, es un poco como la división. 9, 6, 7, 4, 3, 5. 534.769. Con lo que sé que he hecho bien la raíz cuadrada.